Música Hola yo soy Alan, bienvenidos a un nuevo diáltico fam Yo soy Josué y hoy estamos en las vistas del cielo Es un refugio silvestre, ahora vamos a enseñarle Tienen emus, tienen pavos, pavos reales y otros animales Y tienen varios senderos, es de, mide como unas 7 hectáreas la propiedad Está en Tobosí de Cartago El lugar está lindísimo, vamos a caminar unos 300 metros hacia el lugar de camping Pero hay otras zonas donde se puede acampar, se puede hacer glamping También tienen unas cabañas y una vista demasiado impresionante Vamos a caminar como dije, unos 300 metros de aquí Acampar y pues comernos algo que ya compramos Y síganos en Ticofam en este video de este lugar tan especial Ya está pronto a llover pero yo creo que va a estar también muy frío en la noche Síganos Nuestro compañero de viaje Mi estimado, esto empezó hace 3 años Hace 3 años era un proyecto como mover esta finca de acá Era una finca de potreros, nada más que se estaba abandonada Nosotros nos hemos dedicado a la siembra de árboles y de plantas Llevamos más o menos unos 5 mil árboles sembrados de todo tipo Como este por ejemplo, que no es de Costa Rica, es exótico Es un árbol tradido de Chile Produce una fruta que es como una especie de cítrico Parece una papaya pero no es una papaya De esos tenemos 3 Y plantas de flores, más o menos unas 7 mil plantas de flores La idea es embellecer el lugar y también atraer mariposas y abejas Hay muchísimas flores en el lugar Entonces, y aquí hay árboles importantísimos como el aguacatillo Que es este que está acá Toda esta parte de acá prácticamente es puro aguacatillo Este también Ese árbol tiene una gran ventaja No hay en el palme porque es muy frío No hay en cartago porque es muy caliente Se mantiene a esta altura Aquí estamos a 1890 Ok Ese árbol, si yo corto una rama de él Podría recoger media coeta de agua No, no Él produce agua Wow Y gracias a la cantidad de árboles del agua que hay acá Más todo el bosque que hay acá Esta es la única propiedad que cuenta con 4 incientes de agua Y senderos, ¿cuántos son recorridos? ¿Cuántos esquinos? Si se hace todo son 3 kilómetros Si se hace lo que nosotros hacemos en el recorrido son 3 kilómetros y medio Esa de avaleteo que se escucha ahí son tucanes de altura ¿Se oye que pegan? Si, si, si Esos son tucanes que ahorita se pueden Aquí podemos poner la carpa y todo Estamos en esta terraza Son 3 terrazas donde permiten acampar Parece que la otra esplanada donde estábamos también Que llegamos a parquear También se podía porque la señora que nos atendió primero nos mandó para ahí Y don Mauricio nos mandó para acá Pero la verdad es que la vista está mucho mejor acá Tiene esta estructura Bueno, ¿qué es? Como un... Más... Palos Unos palos Más rabos Entonces eso, tal vez podamos poner la carpa ahí Ahí y... Por si acaso llueve mucho no nos vamos a mojar tanto ¿Qué te parece? ¿Verdad? Ok Listo Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Ve con tu madre Agarró la lluvia Agarró la lluvia justo cuando estábamos terminando de poner la tienda Pero ya pasó Solo para mojarnos Bueno, eso es lo que logramos montar Ya estaba esa estructura de madera Esa estructura que permite hacer ese techo Y yo había traído dos tarps Dos lonas Pero no suficientes cuerdas Entonces ahí nos la jugamos Y no estoy acostumbrado a poner lonas De hecho es el primer camping que hacemos Que... Que nos llueve de esta forma La verdad es que nunca había llueve así Pero bueno, estamos más o menos cubiertos La tienda definitivamente aguanta Pero es para nosotros pues estar afuera Entonces si vamos a esa... Pues esta lona, esta tarps Si se filtra más el agua Entonces para impedir que se imposen Puse esas stretching poles De esa forma Pero todavía me falta Ponerle algo en esta zona Porque... Porque... Tal vez un par de igual que estos Este es de los cojines Entonces el agua... Que hay que dejar más allá Y aquí estamos en realidad... Cubiertos del agua Un poco enojados pero... Traíamos agua para de cambio Y ahorita nos cambiamos Lo que tenemos que ir ahora Es a traer... Una mesita que traíamos de... Para cocinar... Pero vamos a esperar que baje un poquito la lluvia Porque si está... Está lloviendo mucho Vean... Están todos cerrados... La medina... La medina... Ok... Estamos listos para acostarnos Hoy ha sido el día que ha llovido más Y la verdad es que nunca hemos estado en un... Camping donde lloviera tanto como hoy Eh... Y para ser honestos... Nunca nos ha tocado... Campamentos así con lluvia Sí... Aquí ha sido muy poca... Eh... Apenas... Casi siempre en las noches... Pero hoy fue... Increíble la lluvia aquí... En Tobosí... Por cierto... No sé si es Tobosí o Tobosí... Tal vez me lo puedan aclarar ahí en los comentarios... Pero... Bueno... La misma gente del... Del lugar... Nos decía que... Sí... Aquí llueve muy fuerte... Pero ahí está lloviendo bastante particular... La fuerza... Y... Creo que fue bastante bien... Eh... Bueno... Eh... Traído... Los dos... Lonas... O Tarps... No sé... Se me ocurrió traerlas... Casi nunca las traemos... Hay una que tengo en el carro... Una lona... De esas baratas... Y otra así... Un poquito más... Más... Eh... No... Ni siquiera tan fina... Porque la compramos en... Dos más baratas... El punto es que... La que ha funcionado mejor... Es la... Eh... La lona más barata... La que conseguí... Creo que era una peletería ahí... Cualquier cosa... Esa es la que ha dado... De hecho es la que tenemos en este momento... Como techo de la tienda... Y la otra... La pusimos como un... Techo... Para poder cocinar... Y estar ahí... Mientras... Eh... Entonces... Estaba lloyendo tanto... Estábamos con tanto frío... Eh... Más yo... Porque Josué... Si... Si se fue a cambiar... Y... Ya se pudo secar un poco... Pero yo ni siquiera... Estaba con muchas ganas... De... De grabar... Porque si... Está muy oscuro... Y... Y... Mucha lluvia... Y nos caían así... Unas gotas encima... Pero la verdad es que... La hemos pasado súper bien... A pesar de eso... Eh... Ya estábamos aquí... Con ropa... Sequita... Entonces... Traímos un paño... Nos secamos bien... Eh... Nos pusimos ropa térmica... Para calentarnos... Y ya estábamos más bien... Con calor... A mí... Tuve la mala suerte... Que... Ahí está... Puse... La mochila... En un... En una silla... De abajo en la start... Y en el momento que fuimos... Un momento... Al... Al restaurante que tiene aquí... Como unos... Que... 300... 400 metros... Eh... Que hay que... Seguir un sendero... Cuando venimos... Está... Pero... Hecho un caldo... Está totalmente mojado... Entonces... Y... Eso no es lo mejor... Que se moje... Pero vale que no vamos a... Mañana vamos para la casa... Entonces... No es que uno va a seguir... Las caminatas... Porque si... Andar con la mochila mojada... Es fatal... Porque ahí se mojan... Todas las cosas... En fin... No... No podemos grabar mucho... Hoy... Salvo ahí... Lo que les enseñé un poquito... De cómo montamos... El... El campamento... Pero mañana... La idea es ir... Después de desayunar... A caminar... Aquí son... Como dije... En algún momento... 7 hectáreas... De propiedad... Con senderos... Y... La vía silvestre... Que vamos a enseñárselo mañana... Ojalá... Que no lleva tanto... En la mañana... Y... Pues... Nos... Nos siguen... Verdad... Porfa... Para... Que sigan viendo... La visita aquí... A... Vistas del cielo... Otodosí... Otodosí... De Cartago... Buenas noches... Y seguimos mañana... Ok... Chao... 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 Buenas noches... Yo dormí bien... Siempre me despierto... Ocasionalmente... Más que todo... Para... Registrar a Josué... Que estoy bien... Calientito... Estoy bien... Estoy bien cómodo... Pero la noche estuvo bien... No llovió... Y... Un... Un momento... Sonó algo... Como que se cayó... Pensé que era... La lona... Y... Me tuve que levantar... A ver qué era... Y... Bueno... Y ahora tengo que... Salir a ver qué... Que pudo haber sido... Y... Bueno... Tengo que quitar toda la lona... Y todo... Porque... De lo contrario... La tienda no se va... A... A escurrir bien... Entonces... Bueno... Esta... Esta mañana... Este día... Espero que podamos grabar... Un poquito más de video... Y... Que conozcan... Este... Este lugar... Ya con... Un poco más de rayos del sol... Ok... Ay... Vamos a ver... Si lo voy a hacer... 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 Estamos listos para irnos? Listo Cogimos toda la basura Chequemos todo Y no queda absolutamente nada Ojalá Listo Y nos vamos Llegamos esta bolsa De cosas mojadas Para no meterle a la machina Y la basura Entonces Si pesa más Bueno, la bolsa con cosas mojadas Está muy bonito lugar Pero si vienen en época lluvia Vengan bien preparados Con más ropa Mira, este fue el árbol que se cayó ¿Te acuerdas? Yo te dije anoche que sanó algo Pensé que era nuestra Nuestros tarps Pero es que no estaba bien aquí Se cayó A que les decía que Vengan bien preparados Para la lluvia Ojalá con extra lonas Para disfrutar más Ahora vamos a dejar esto al carro Y ir a hacer los senderos Para ver los animales Y el refugio Todo está bien rotulado Y los caminos Bastante definidos Los caminos Oh, ¿por qué va a ser cajitos? Ay No me quedé Vamos a un mirador Y de ahí podamos bajar al lago Tienen un lago Y una naciente de agua Y al final del recorrido Llega uno Donde están los Las aves Los animales Ahí está el árbol que se cayó Que salvaje No veníamos en la noche Cuéntenos cómo han estado Se han animado a salir en la cuarentena Esta clase de paseos La verdad es que vale la pena Es que parece un rato Estos lugares tienen un control De lo que es Ingreso de personas Solo pueden Un 50% de la capacidad del lugar En este momento Solo vimos a dos Una pareja En el sendero Pero aparte de eso No hemos visto a nadie Parece que sí Hay gente hospedada En las cabañitas Y Creo que En algún momento Vamos a tener que volver A la cuarentena Como todas las cosas En el país Ha subido mucho Los casos De los De los contagiados Por eso hay que aprovechar Estos días Y venirse a lugares como estos Se los recomendamos Y vean esta naciente de agua Como para tirar en esa poza Ahora me quedo la duda Si este es el laguito O la naciente No pasa nada No pasa nada Esta es la naciente 100% agua potable No pasa nada No pasa nada No pasa nada Todo, pero jakimAR Miками Yaste No pasa nada No pasa nada No pasa nada En la otra En la otra No pasa nada одно Lo siento Cierra, cierra, cierra Cierra, cierra, cierra Cierra, cierra una cierra Y viene a comerse las plantas ¿Está intentando comer esto? ¿Sí? ¿Acá abajo, si? No Ah, ya tiene los cuidos Lolo Ya está comiendo una Chair y Gracias. Uy, ¿cómo haces? ¿Viste? Sí. 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 ¿Estás cansando, José? Sí. Hemos llegado al final del video. Gracias por seguir toda esta travesía. La verdad es que estuvo muy bonito, la mojada y la acampada. Después de tres meses de estar metidos en la casa por la cuarentena y solo salir ocasionalmente a caminar. La verdad es que era justo y necesario hacer este paseo. Este lugar está muy bonito para familias, para compartir. Están los animalitos de la granja, los emus, muy, muy, muy bonito. Y ahora ha llegado más gente. Hacen tours que los guía a alguien, ¿verdad? Y va explicando un poquito de las plantas, de lo que es la propiedad. Y espero que les haya gustado el video. Pongan en los comentarios si les gustó, que si han venido acá, en el link que vamos a poner. El... El... ¿Dónde está el lugar? Para que si ustedes quieren venir. Ok, claro. Por ahora están aceptando reservas y en los fines de semana me parece que están recibiendo, al igual que toda la semana, un límite de 50% de la capacidad del lugar. Otra vez denle like a este video. Suscríbanse. Gracias por seguir a TicoFam y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.